Música Muy buenas pequeñeres, bienvenido a esta nueva entrega de Marvel Champions Print and Play En este caso vamos a hacer el pack de héroe de un personaje curiosísimo en este caso Que sería de Stanley, no es un héroe pero es nuestro héroe, vamos a decirlo así Y además es un pack de héroes de una sola carta, ya está ¿Cómo funciona Stanley? Primero tenemos que preparar el mazo, para preparar el mazo además nos lo dice en su carta Si quieres vamos a explicar la carta, Stanley es un alter ego que se recupera con 3, una mano de 5 y una vida de 10 Y tiene el rasgo de civil Marvelius, durante la construcción del mazo debes incluir 15 cartas específicas de héroes De al menos 2 héroes diferentes No puede incluir más de una copia de cualquier carta específica de héroes Así conseguimos como empezamos nuestro héroe Stanley no tiene poderes pero va a coger a 2 héroes y le va a coger sus cartas Y no puede haber 2 copias de una misma carta También nos dice de que, bueno y después elegir el rasgo con lo que va a jugar Por ejemplo con agresividad Y lo mezclamos todo y hacemos su mazo especial ¿Cuál es su archienemigo o su obligación? Pues la obligación, el Stanley no tiene obligaciones Así que no tenemos que incluirlo Pero si nos sale una sombra del pasado tenemos que ver cuál de esos, al azar la cogemos El archienemigo lo ponemos y sus planes y los mezclamos en el mazo como si hubiera sido ese archienemigo ¿Vale? Luego tenemos, bueno, acción que tiene principal es Añade a tu mano la carta superior específica de héroes de la pila de descartes Límite por ronda una vez Esto sería la carta de alter ego Y luego tenemos al héroe Stanley Que interviene de 2, ataca de 2 y defiende con 2 Un verdadero creyente es su estado Y es un héroe Excelsior Interrupción obligada Cuando vayas a jugar una carta o activar una capacidad que requiere cualquier tipo de rasgos, nombres o formas Stanley posee todas las necesarias para jugar las habilidades Él no tiene, tiene todos los tipos de rasgos Los tiene Stanley Bien, pues esto es todo lo que tenemos que saber sobre este héroe Es muy versátil, lo puedes jugar como quieras Lo puedes jugar con cualquier equipo De verdad, está chulo, te montas tu propia película jugando con Stanley y dos héroes de SHIELD O con espías o con guardianes de la galaxia Y de verdad te montas tu propia película y queda muy chulo Así que, por una cartita de más Genial Esto ha sido esta entrega de Marvel Champions De Print and Play Espero que os haya gustado este tutorial Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Chao